La ambición me perdió. El dinero puede salvarte o perderte. Puede ayudarte o destruirte. Puede ser tu bendición o la peor maldición que imaginaste. La mafia. La mafia no perdona. Si no les hubiera robado no estaría aquí, pero lo hubieran. No existe. La mafia no perdona. 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 Voy a checar a ver si encuentro al imbécil ese. Ignacio Beltrán. Así es. No puede ser. Este tipo estuvo en mi casa. ¿Qué dices? Ignacio Beltrán. Así es, estuvo en mi casa. Es el tercero. Es el que se escapó de la casa abandonada. Por consecuencia, la señora que mataron es su madre. Así es. Lo que no entiendo es qué hacía en mi casa. Seguramente iba huyendo y se atropó con tus hermanas. Y ellas por ayudarlo lo metieron a tu casa. No puede ser. Eso quiere decir que mis hermanas convivieron con un asesino. Incluso yo lo estuve ayudando. Lo estuve ayudando a curarse. Soy un imbécil. Le creí, le creí que lo habían asaltado. No te pongas así, hombre. Si no eres adivino, eso le pudo haber pasado a cualquiera. Así es. O sea, hay que ir por él. Hay que buscarlo. Ahora con mayor razón hay que dar con él. ¿Qué esperamos? No, no. No, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Déjalo, yo contesto Gracias Bueno Don Bernabé, habla Fidel Fidel, qué bueno que me hablas ¿Qué sabes de esos idiotas? Pues no he podido recuperar nada, señor Ni mi mercancía, ni su dinero No he tenido noticias de mi gatillero Seanse, ya hasta lo mataron Pero le prometo que yo mismo Me haré cargo del asunto Bueno, pues más vale que te apures Porque ya me estoy desesperando Está bien, señor Pierda cuidado Le juro que yo mismo Le entregaré a Ignacio para que le ajuste las cuentas Bueno, ¿y cómo piensas dar con él? ¿Se acuerda que le dije que se escondía en la casa de un policía? Es en San José, Michoacán Bueno, pues a ver qué más averigua Sí, manténme al tanto, ¿sí? Está bien, señor San José, Michoacán ¿Qué pasa? Le dije, jefecita No, a ti no, jefecita Tú no tenías nada que deje en eso Porque a ti, madrecita Perdóname ¿Por qué a ti? Creo que este imbécil me está jugando, Chueco Lupe, Leo ¿Qué pasó, jefe? Sí, patrón Quiero que agarren un coche y se vayan a San José, Michoacán Localizan a Ignacio Beltrán Y cuando tengan noticias de él, me hablan ¡Órale! Sí, jefe Este es un buenPLER ¡Suscríbete! ¿Te informó el tuerto que aquí el trabajo es de tiempo completo? Claro que sí, señores. Estoy para servirle. Pues te quiero advertir... ...que el que falla... ...lo paga con su vida. ¿Entendiste? Sí, señor. ¡Guicho! Dígame, señor. Prepárate uno de los autos. Armas y mucho parque. Nos vamos a Michoacán. Claro que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! 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 ¿Qué pasó? ¡Claro de dinero, emergencia! ¡Mata a ese cabrón! ¡Claro de dinero! ¿Dónde está el tronche de dinero? ¡Claro de dinero! ¡Quietos! ¡Policía Federal! ¿Dónde dejaron la maleta? ¡Claro estos imbéciles! ¡Carlos! ¡Me llevas! ¡Vete por el que se peló! ¡Yo voy a checar acá! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡ONOR! Hay un hombre herido ¿Está bien? ¿Qué pasa? Ayúdame Una pura pesada de sangre ¿Qué le pasa? Ay, qué tiene, oiga Vamos a meterlo en la casa Ayúdame 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 Buenas Buenas tardes Dame dos tortas de pierna, por favor Dos tortas de pierna Andamos buscando a Ignacio Beltrán ¿Lo conoces? Ignacio Beltrán La última vez que di informe sobre ese tipo Mataron a su mamá No me digas Sí, no saben lo arrepentido que estoy Nosotros somos sus amigos Debes ser capazes si no se le dañan Ni menos ahora que su mamacita está muerta Por lo que más que necesitan sus amigos ahorita Su casa está aquí a dos calles ¿A dos calles sobre esta misma? Sí, aquí adelante Una casona de reja negra ¿Lo has visto? No, no lo he visto por aquí ¿Y crees que está en el pueblo o no? No, no lo creo No saben lo arrepentido que estoy El pobre ni a su mamá De haber podido enterrar Sí, caray ¿Qué pasó con las altas? Bueno Don Bernabé, habla Leo Este, creo que ya encontramos la casa del tal Ignacio Beltrán Bien Vayan a la casa de ese empecil No sé por qué presiento que ande por ahí Ok, está bien Un favor Si lo agarran lo quiero vivo ¿En qué hotel están? En el único hotel del pueblo que hay aquí Voy para allá Ok, don Bernabé ¡Yajaira! ¡Yajaira! ¿Qué pasó, mi amor? Haz unas maletas Nos vamos de viaje Ahorita, mi amor ¿A dónde? Estoy tranquila ¿No quiere viajar? Sí Bueno, entonces vayas a esos maletitos Ande Por favor ¡Ahorita ¿Qué pasó, mi amor? No, no, no. ¡Ay, el dinero del mandado! ¡Gloria! Ven para acá, por favor. ¿Qué pasa? Alguien entró a robar la casa. ¿Qué? Mira, se llevaron la pistola de Mario. Dos cajas de balas. Y un poco de dinero que tenía la iguana. Ay, pero ¿cómo? Si ayer nada más fuimos al mercado. Pues no sé, seguramente nos estaba espiando. Y cuando nos fuimos, pues entró y se robó todo. Y ve tú a saber qué más se han de haber llevado. Oye, ¿estás pensando en lo mismo que yo? Pues sí, ¿quién más? Ay, ese desgraciado infeliz. Pero tan bien que lo traté. ¿Por qué lo habrá hecho? Pues porque es un desgraciado. Ah, no, 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 tampoco. Mira, se llevó un poco de dinero, pues para poder comer. Y la pistola y las balas, pues para defenderse, digo. Sí, seguro. ¿Y no se te hace que son muchísimas consideraciones con ese tipo? ¿No será que tú y él... Ay, ¿cómo crees? Ay. No, lo bueno es que no se llevó el duplicado de la llave de la comandancia. Sí, menos mal. Oye, ¿y ahora qué hacemos? Pues qué vamos a hacer, pues hablarle a Mario, ¿qué más? Ay, pero se va a poner como loco. Pues sí, pero si no le hablamos va a ser peor. Pues ya no sé si tienes razón. Ay, además, ¿nosotras qué culpa tenemos? Pues sí. Ándale, háblale. Ay, ahí voy. Sí, bueno. ¿Mario? Soy yo, Gloria. Sí, ¿qué pasó? Ay, es que tenemos un pequeño problemita aquí en la casa. ¿Qué problemita? Ay, entraron a robar. ¿Cómo que entraron a robar a la casa? ¿Qué se llevaron? Pues tu pistola, unas cajas de balas. Pero no te preocupes, el duplicado de las llaves de la comandancia aquí está. Menos mal, carajo. ¿Qué hacemos? Te mando a Guillermo para que las cuide, ¿entendido? Ay, que se jure. Ok, sí. Ok, aquí lo vemos. Adiós. Que viene Guillermo. Ay, Dios mío. Qué barbaridad. ¿Qué pasó? Asaltaron mi casa. Mira, ¿qué hacemos? Te voy a dejar a la comandancia. Tomas tu carro y te vas a cuidar, por favor. Me llamas, ¿eh? En cuanto llegues, ¿entendido? No te preocupes. No puede ser, carajo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Órale, cabrón. Quietecito. ¡Levántate! No intentes, carajo. La mafia. La mafia no perdona. Si no les hubiera robado, no estaría aquí. Pero lo hubieran. No existe. Y por mi culpa murió mi madre. Y eso, no podré perdonármelo por el resto de mi vida. El dinero pudrió todo. Mi persona. Mi familia. Mi vida entera. Me pudrió. Me pudrió por completo. ¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo se me ha ido? ¿Cómo se me ha ido? Yo te lo dije, el dinero se quedó en el cascón de un barco. ¡Rápido, rápido! ¿Dónde? ¿Dónde mataron a Juan y a Carlos? El dinero, ¿dónde está el pinche dinero? ¡Carlo! 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 Yo solamente me quedé con la mercancía, pero esa droga se quedó en la casa del policía donde tuve que huir del Mario ese. ¡Estás detenido! ¿Por qué? ¡Me vas a explicar inmediatamente qué significa esta droga aquí! ¿Me lo encuentro en ese? ¡Sí! ¡Quédate aquí! ¡Párate, cabrón! ¡Ay! ¡Otra vez! Esa es toda la verdad, te lo juro. ¿Y dónde está la casa? ¿Y dónde está la casa? En el kilómetro 13 hay una fábrica. Ahí vas a encontrar una brecha. Doscientos metros adelante está la casa abandonada, te lo juro. Aquí están sus cigarros, señor. Gracias. Creo que ya llegó la hora en que me ayudes, princesa. Ve por ese policía y ya sabes qué hacer. Sí, mi amor. Quiero que vayan a recuperar mi dinero. ¿Yo lloro a la dirección? Sí, patrón. ¡Pues ahora hay que esperar! ¿Para dónde jalamos? Yo lo sé. Esa mercancía es mía. Y aunque don Bernabé diga misa, las cosas se van a hacer a mi manera para recuperarla y matar al gimnasio del terreno. ¿No cree que sea peligroso al ponerse a los asesos don Bernabé? Siempre he estado rodeado de peligro. Así es esta chamba, mucho. Pero no te puedes dejar intimidar por cualquiera que llegue y que grite. Bueno, pues eso sí. Mira, precisamente, esos dos son pistoleros de Bernabé. de lo que estarán haciendo aquí. Se me hace que se quieren comer mi mandado. Síguelos. Ya te voy. No te voy. No te voy. Levanté de la bala. Israel. El prejuico. Se va. Vlezal. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Yo te voy a dejar. La velocidad. No te voy a dejar. No te voy a dejar. Bueno, ahí te encargo eso Bien, cuidado ¿Está bien, señorita? Ay, creo que sí Me torcí el tobillo A ver, permítame revisarla, ¿sí? Ay, me duele Lo mejor será que no camines Si quieres te llevo a tu casa, ¿dónde vives? No soy de aquí, estoy hospedada en el hotel ¿No eres de aquí? Bueno, ¿qué te trae a este pueblo? Es que vine a visitar a un tío Me dijo que trabajaba por aquí, pero... La verdad, perdí la dirección y no tengo cómo localizarlo No tienes de qué preocuparte, yo soy policía Yo te puedo ayudar a conseguir la dirección Y el nombre de tu tío, lo que tú quieras ¿De verdad? ¿Seguro? Ay, qué bueno que te conocí Ya hasta estoy pensando que eres algo así como mi ángel de la guarda Pues yo creo que sí Y no sabes qué cosas tan angelicales he de hacer ¿Es una promesa? Me llamo Guillermo ¿Y tú? Andrea Pues mucho gusto, Andrea Mucho gusto Pues fíjate que tengo que hacer un encargo, pero... ¿Sí? Creo que no urge mucho ¿Te llevo? Sí Cuidado No ¿Y ahora para dónde es, cabrón? No sé, cabrón. A mí me dijeron que hay derecho. Te dije que preguntaras bien. Lo único que me dijeron que hay derecho, mi señor. Güey, ¿y ahora a quién le vamos a preguntar? Hay dos putos caminos. Claro que ser de ahí derecho. Sí, güey. ¿Y si no es? No sé, cabrón. Lo único que me dijeron que hay derecho. Mira, ahí viene una camineta. A lo mejor la podemos preguntar. ¿Cómo va a ser? Bájate. Bájate, cabrón. Bájate. Bájate. ¿Qué pasó, don Fidel? ¿Qué hacen por aquí? Nos mandó don Bernabé para acá. Le prometí que le iba a regresar su mercancía. Pero usted me hace que me quiere comer el mandado. Que vamos con la blana y la melca, ¿no? Qué fácil. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde está? Que no sé. ¿De dónde está, carajo? ¿Me dices o te mato? ¿Eh? Me dota el príncipe. ¿Con cuántos más vienen? Solo nosotros y la Yajaira. Íncate, cabrón. Íncate, cabrón. Si me matas, te vas a meter en un problema con Don Bernabé. Cállate. ¡Vámonos al hotel, príncipe! Matar a ese cabrón. Órale. Sí. ¡Vámonos al hotel! Sí. Sí. ¡Suscríbete! ¿Ya te sientes mejor? Mucho mejor Ya me duele muy poco Gracias por traerme hasta acá No tienes por qué agradecerme nada Bueno, ¿y qué? ¿Vas a aceptar la cena en la noche? Por supuesto que sí Es algo que no me perdería por nada Bueno, pues tú dime ¿A qué hora quieres que pase por ti? ¿Te parece bien a las nueve? Me parece perfecto Gracias por todo De nada Hola, princesa Hola ¿Cómo te fue? Perfecto Va a pasar a las nueve por mí Muy bien ¿Qué me puedes decir de la vida privada del policía? No sé mucho Solamente sé que tiene dos hermanas Solteras Guapas, pero... Pero quedadas Eso es todo lo que sé Qué interesante Todos tenemos nuestro talón de Aquiles Y esas lagartonas son su punto flaco Vamos a atacar por ahí Vamos a ver qué tanto quiere a sus hermanitas ¿Y qué tanto está dispuesto a dar a cambio? Para que respete su solitaria vida Dirección de la policía preventiva Buenas tardes Buenas tardes Provincial de las nueve Gracias Palablene Lu tango Yo lo sé Ay malguenos Julgachen Un Y enseguida Se llama Lu oh Montaje Comandante Sí, dígame. Señor comandante, reporta una placera en el kilómetro 25 de la carretera a Morena. Gracias, señorita. Voy enseguida. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Gracias, señorita. Ah, caray, cuánta llave. Bueno, es que es por lo del robo. Ya no tienen por qué preocuparse. Para eso estoy aquí. ¿Saben? Mira, siempre he soñado en casarme con dos mujeres para que me mimen, me cuiden, me cocinen. Así, como ustedes. Ay, Guillermo. ¿Qué cosas dices? Qué locura. Bueno, mira, mejor regálame un vaso con agua, ¿no? Bueno, sí. Oye, Mario nos comentó que siempre preguntas por nosotras. ¿Es cierto? Pues, la mera verdad, sí. ¿Y qué le preguntas? Bueno, que... Si siguen igual de chulas. Y si siguen solas. Pero sobre todo le pregunto por ti, Gloria. No, 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 no. Aquí tienes tu vaso de agua, Guillermo. Está muy fresca. Tómate tu agua. ¡Ay, mi honor! Pues, ¿qué no crees que te vas a perder? ¡Ay, no! ¡Celo se me dio coraje! Solo es tres cosas. Esta casa se tiene que respetar. Bueno, nuestra madre no lo dijo. ¿Y qué no tienes nada más que hacer en la cocina? No, 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 no. Se encarga. Calma, se encarga. Oye, cálmese. Calma, se encarga. Calma, se encarga. No, no. ¡Cálmese! ¿Qué pasa? Ah, caray. Voy inmediatamente. Sí, ahí te explico. Adiós. Su hermanito. Ni hablar, muchachas. El deber me llama. Adiós, Guillermo. Que te vaya bien, Guillermo. Guillermo. Sí, ya voy, ya voy. Gracias. Gracias por el agua. Hasta luego, que te vaya muy bien. Adiós. ¿Qué hiciste? Buscona. Estos idiotas ya se tardaron. Ay, ¿por qué no cambias a tus pistoleros? Estos son muy estúpidos. Acabando este asunto, vamos a escoger nuevos pistoleros. ¿Tú me ayudas? Sí. 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 ¡Gracias! Me tardaste tanto Qué raro Hace rato vine a dejar a una amiga aquí Tu vida privada es cosa tuya, animal Ya investigué Hay varios titos muy raros en la habitación 403 Vas a entrar a la administración Vas a hablar Les vas a decir que aquí hay un tipo con dos maletas Y que quiere hacer una transacción con ellos ¿Entendido? Está bien, muévele Serán ellos ¿Bueno? Sí, señor, hablamos de la recepción Mira, aquí hay un señor que dice que tiene dos maletas que son de usted Y que quiere una compensación por entregárselas Bueno, diles que ahorita voy para allá Gracias ¿Qué pasó? Creo que tenemos un problema Ya estuvo Ya viene por las maletas Ya viene por las maletas Si se quiere pasar de listo le metes un balazo en la cabeza Si se quiere pasar de listo le metes un balazo en la cabeza Para no tuner a la misma El agua Si se quiere pasar de listo le metes un balazo en la cabeza Muzeiz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O te mato. 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 ¿Qué pasa? Suébete a la camioneta y vámonos. Ahí. ¡Gracias! Voy a checar la habitación ¿Eh? ¡Gracias! Este olor, este olor me recuerda a algo ¿Cómo te fue? Tenían a alguien amarrado, mira lo que encontré Seguramente cuando eso tenían amarrado al tal Beltrán Hay una mujer, dejó su ropa Bien, hay que agarrarlos, no deben estar muy lejos Vamos a peinar la zona Buenas Buenas tardes Disculpe, perdón la molesta, pero es que ando buscando una calle y... Sí, dígame cuál Es este, San Ildefonso Ah, ok, mire, tiene que agarrar la carretera Va a pasar el mercado Después cinco cuadras Es que la verdad está un poquito complicado Bueno, pues, por lo que veo, usted también va al mercado Mira, ¿a qué le parece hacernos un trato? A ver, dígame Pues yo la llevo al mercado Y usted me dice cómo está la calle Este... Bueno, está bien Bien, pues, ¿puedo hablarte de tú? Sí, claro Agustín Mesta, ¿tú? Mucho gusto, Gloria Murrieta Es un placer Gracias, igualmente Bueno, pues, por lo que veo, fue una fortuna que me perdiera, ¿verdad? Fue algo maravilloso conocer Gracias Adelante, te voy Gracias Adelante, te voy ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! ¡Los días! Mira Este es el número de mi celular Me puedes llamar cuando quieras Gracias Bueno, yo no te veo el de mi casa porque... Pues mi hermano es muy celoso Entonces, mejor yo te hablo, ¿sí? Bueno, sí, pero espérame tantito, o sea Todavía no me dices si vas a aceptar mi invitación a cenar esta noche Ay, pues es que no sé qué inventar en mi casa Casi nunca salgo y... no sé Bueno, pues inventa cualquier cosa Que vas a la iglesia, que vas con el doctor Bueno, pero eso es lo de menos Mira, a mí lo importante Es si tú quieres salir conmigo o no Ay, claro que sí, me encantaría Bueno, pues entonces ya está hecho Dime a dónde pasó por ti y a qué hora Yo te hablo, ¿sí? Estaré ansioso esperando tu llamada ¿Sabes una cosa, Gloria? Hace mucho que una mujer no me despertaba estos sentimientos Creo que eres una mujer única Este, gracias Bueno, te llamo al rato, ¿sí? Claro Gracias Adiós No, te llamo Yo pensé que los policías Eran millonarios Con todo el dinero Y cosas que decomisan Pues así debería de ser Pero No se puede ¿Pero por qué? ¿Quién te impide Darle un pellizquito A lo que decomisan? ¿Quién va a saberlo? Si tú supieras Tengo un compañero Que es incorruptible Él sería incapaz De robarse algo Y mucho menos Dejarme que yo lo hiciera Pues qué mala suerte ¿No crees? ¿Te imaginas Todo lo que podríamos hacer Con bastante dinero? No quiero ni pensarlo Adelante, por favor ¿Pasa algo? No No, no, no Es que Como que no es correcto Que yo esté aquí Bueno Es que Yo lo hice Para tener más Primacidad O sea Mira, te preparé Una botella de vino Con las flores Aquí estamos Platicando A gusto Sin que nadie Me moleste Bueno, no te preocupes No va a pasar nada Si tú no quieres No va a pasar nada ¿Está bien? Bueno Ok Adelante Ay, gracias ¿Sabes? Quiero confesearte algo ¿Qué? En la oficina Hay dos maletas Una con mucho dinero Y la otra con droga Yo le calculo Que por lo menos Son 500 mil dólares Esperándote A que te decidas A disfrutar de la vida Ah, sí Yo siempre he querido Cambiar de vida Este trabajo Es muy peligroso Gana uno poco Y Arriesga la vida Todos los días Pues Eso no es nada justo Por supuesto que no Ya tengo derecho a vivir Creo que ya bastante Has trabajado para la sociedad ¿No crees? Pues sí Pero Solo me haría falta Una mujer como tú Para compartir eso ¿No crees? Pues A mí ya me tienes Corazón Lo único que te falta Es El dinero Por eso no hay ningún problema Yo te prometo Que lo voy a conseguir Haces bien Puede ser que nunca más Se te presente la ocasión ¿Y no la voy a desaprovechar? Nomás que Tendría que escapar ¿Tú te irías conmigo? Por supuesto que sí No necesitas ni preguntarlo Es el hombre que siempre Había estado buscando Ay Ya me da un poquito de calor ¿Me permites? Gracias Así que tu hermano es policía Fíjate que interesante Bueno pues yo creo que en tu casa Debes de tener Mucho dinero ¿No? Y lleno de cosas que Incautadas a los maleantes No para nada Todo lo decomisado Se lo llevan a la comandancia Ahí está más seguro Bueno Que a pesar de que mi hermano es policía Acaban de entrar a robar a la casa No ¿En serio? Sí ¿Y qué se robaron? Pues realmente nada de valor Una pistola Unas cajas de balas Algo de dinero Ay lo bueno es que no se llevaron El duplicado de las llaves De la comandancia Si no imagínate Cualquiera puede entrar a la comandancia Y llevarse lo decomisado No, sí Claro, claro, sí Bueno pero ¿Por qué no dejamos de hablar De mi hermano y Y mejor hablamos de nosotros dos? ¿Y qué quieres saber? Pues no sé ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces en tu vida? Uy pues mira Pues soy negociante Y me dedico a muchas cosas ¿Pero qué te parece Si eso te lo digo? Bailando ¿Bailando? ¿Sabes bailar? No Pero no pues que mejor ocasión Aquí nadie nos critica Nadie nos dice nada ¿Te parece bien? Pues sí, ¿verdad? ¿Está? ¿Para? Vamos Sí Espérenme aquí ¿Qué más quieres saber de mí? Ay, de tu vida Ay, de tu vida ¿De tu vida? T la persona ¿De tu vida? Sí ым 1993 No Confío Ni Ni Gracias por ver el video. 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 Entonces, este, vamos, un poquito más tranquilos, ¿sí? Pues va a ser mucho gusto. Y mira, y aprovechamos de que te arreglo las chapas o algo de lo que te haya fregado el agro. Ay, sí, ¿y por qué no vas mañana a la casa? Total, mi hermano está todo el día en la oficina, no está en la casa. ¿Le parece perfecto? Ay, ya no. Ay, bueno, ya vamos, ¿sí? Que ya es tardísimo y tengo que llegar a la casa. ¿Ya? Sí, ya. Ay, me encantas. Ay, me encantas. Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y ahora tú? ¿Qué te pasa? ¡Ay, nada! ¿Por qué? Bueno, porque te conozco Tú no eres así Y ese cambio fue por tu salida de la noche Pues sí, de una vez es mejor que lo sepas ¡Me caso! ¿Qué dices? Lo que oyes Conoce un hombre maravilloso Es guapo, soltero y me ama Estás loca ¿Y cuándo lo conociste? ¿Ayer? ¿Y no me vas a decir? ¿Le conociste a un tipo ayer y te vas a casar? Por favor, no me hagas reír Bueno, para el amor no hay tiempo Además nos dimos cuenta de que somos el uno para el otro ¡Ay! 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 Además ya fue su mujer ¡Ay! Por primera vez anoche hice el amor ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué cosas me estás diciendo? ¿Cómo te atreviste? Él es mi hombre y es mi última oportunidad Y no la pienso desaprovechar Estoy segura de que acabas de cometer la peor estupidez de toda tu vida A ver, ¿quién es ese hombre? ¿Lo conozco? No Pero ya lo conocerás Bueno, además, ¿tú qué me dices? Yo estoy casi segura que tú también te acostaste con Ramiro ¡Ay! Y cycle ya te aves Heta, ¿qué le tienes? No ¡No! ¡Suscríbete al canal! Lee Heta, ¿verdad? En un, Para la app Un vs A Hum Un ¡Suscríbete al canal! 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 No entiendo, ¿por qué dices eso? Tu hermano me decomisó una maleta llena de dinero y otra llena de droga. Por eso tuve que venir a este maldito pueblo a recuperarlas. ¿Y cómo lo pude lograr? Bueno, pues utilizarlo de ti para que me facilitara las cosas. Pero mira qué casualidad. El compañero de tu hermano, Guillermo, me acaba de entregar mis maletas personalmente. Así que tú y yo ya no tenemos nada que ver. Y lástima, porque yo no soy un hombre hecho para el matrimonio. Maldito, se salieron con la suya. Sí, así es. Y tú vete despidiendo de este mundo. Querías cambiar de vida, ¿no? Así será. Pero en el más allá. Nada más te voy a decir una cosa. Matar a un policía es un grave delito. Y tarde que temprano los van a atrapar. Puede ser. No le dejes de apuntar. ¡Suelten las armas, granateridos! ¡Suelten las armas! ¡Suéltalas tú, policía! ¿O qué? ¿Quieres ver muerto tu compañero? ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Órale! ¡Allá hay que hago! ¡Tú también! ¡Órale! ¿Qué? ¿Qué? No seas estúpido. Somos federales. Ya cuando los encuentren, vamos a estar fuera del país. No te conviene matarnos, animal. Se coja el dinero y la droga, presionado. ¡Llégalos! ¿Ya estás con ellos, Ignacio? ¿Está bien? ¡Sí! Gracias. Eres un imbécil. Debería encerrarte por lo que has hecho. Eres un traidor, ¿sabes? Eres un traidor. Discúlpame, Mario. Se me hizo fácil. Se me hizo fácil. Como todos los delincuentes, ¿verdad? Se me hizo fácil. ¿Y tú qué haces aquí? Vine a matar a ese desgraciado. Por su culpa, mi madre está a muerte. Lo único que quería era venganza. Por suerte, la droga se quedó aquí. Y el dinero. Pero tenga mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estoy seguro que ese desgraciado va a tratar de recuperar estas cosas. Gloria. ¿Qué quiere que ver Gloria aquí? ¿Qué quiere que ver Gloria aquí? Tenemos que ir a tu casa. En el camino te lo explico. ¿Qué pasa con Gloria? Vámonos, tus hermanas corren peligro. ¿Cómo que corren peligro? Voy a ir con ustedes. Vamos. Vámonos, tus hermanas corren peligro. Vámonos, tus hermanas corren peligro. Vámonos, tus hermanas corren peligro. ¡Vamos! ¡Gloria! ¡Gloria! ¿Qué haces aquí? Mi hermano no tarda en llegar, mejor vete ¡Eh! ¡Ven acá! ¿Eh? ¿Tengo que hablar contigo? ¡Suéltame! ¡Suéltala! Mira, le vas a hablar a tu hermanito y le vas a decir que me entregue mi dinero ni mi mercancía y si no, dense por muertas si te mueves disparo ¡Órale! ¡Déjala! ¡No tienes escapatoria! ¡Es muy fácil! Me entregas mi dinero y mi mercancía y si no, ellas se mueren, tú eliges ¡Vamos a rodearlo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Fajico! ¡Los manque ya! ¡Fajicos! ¡Safira! ¡Quieto! ¡Quieto ahí! ¡Quieto! 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 La ambición me perdió El dinero puede salvarte o perderte Puede ayudarte o destruirte Puede ser tu bendición O la peor maldición que imaginaste La mafia La mafia no perdona Si no les hubiera robado no estaría aquí Pero lo hubieran No existe Y por mi culpa murió mi madre Y eso No podré perdonármelo por el resto de mi vida El dinero pudrió todo Mi persona Mi familia Mi vida entera Me pudrió Me pudrió por completo No podré perdonármelo por el resto de mi vida No podré perdonármelo por el resto de mi vida